Artículo octavo transitorio. Gracias. Gracias, presidente. Primero, decir que se dio a haber dado la palabra a mi compañera Patricia, quien fue rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana y una de las mayores expertas en este país en historia de la ciencia. Ojalá estos diputados que se quejan por lo que dura el debate se preparen de esa forma, que hubieran esa formación tanto académica como profesional. Creo que la diputada le dé una disculpa a alguien que ha hecho una carrera académica ejemplar en México y ha dirigido una de las principales universidades de este país. Triste, triste que no se quiera entrar al debate y que se hable así de una persona con ese prestigio y con esa calidad. Ahora quiero yo referirme a algo que creo que debería estar en esta discusión, que bueno, como ya esta constitución no será decidida por los capitalinos, habrá 40 personas que serán decididas, no sabemos cómo, porque además las que sean electas por Peña Nieto no hay ningún requisito para que sean electas, quién sea dónde serán. Creo que lo mínimo es que esta constitución pueda ser refrendada por la ciudadanía, que hubiera después de que fue hecha la constitución, fue votada, pues los ciudadanos pudieran refrendarla en las urnas. Me parece que a estas alturas, en este momento de la historia, pues la ciudadanía tendría que decir si acepta o no la constitución. Creo que es un mínimo elemental en este momento. Yo por eso propongo una modificación al artículo octavo que diga, el Instituto Nacional Electoral convocará a un referéndum para su aprobación por los habitantes de la Ciudad de México dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de la constitución política de la Ciudad de México. En caso de no ser aprobada, el constituyente deberá realizar las modificaciones pertinentes. En caso de ser aprobada, será remitida de inmediato para que, sin más trámite, se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Me parece que si nos vamos a tomar en serio, hacer realmente una constitución que garantice derechos, una constitución progresista, hay mis dudas, porque ese 40% los que no son representantes de la ciudad y que no piensan de una manera de izquierda, de una manera progresista, quién sabe qué van a impulsar en esa constitución, pues cuando menos que nos den a los capitalinos la oportunidad de que esta constitución sí sea refrendada por la ciudadanía. No veo el miedo de que seamos los ciudadanos de la ciudad los que decidamos, primero en un constituyente 100% representativo de la capital, insisto, no sé qué diputado de otra entidad del país se va a atrever a ir al constituyente de la ciudad y le va a explicar a sus electores quién sabe de dónde, qué está haciendo en la Ciudad de México, qué se le perdió, pero sobre todo que sí tomemos en serio los nuevos mecanismos democráticos que ya se han establecido y que deben servir para que en última instancia sea la gente la que decida. Gracias. Gracias, diputado Llerenas.